La Asociación Michoacana de Ciclismo reconoce a los medallistas de la pasada Olimpiada Nacional Infantil Juvenil del 2015. Como cada año desde que tomamos la rienda nosotros del ciclismo en el estado, pues buscamos que nuestros deportistas tengan por parte de su mesa directiva, pues un apoyo, un estímulo para que ellos sigan dando lo mejor de sí. Las medallistas de bronce Pamela Quintana y Sarayle Gorreta recibieron un bono de 1.500 pesos. La medallista de plata, Fátima Ija, recibió 2.000 pesos, así como Eric Israel Tapia y Natalia Torres, campeones nacionales de Olimpiada Nacional, quienes se llevaron 3.000 pesos. Sí, estoy muy contenta porque no me imaginé que fueran a hacer toda una rueda de prensa o tanta cosa por nuestras medallas y todo. Asimismo se hizo entrega de 1.000 pesos a Vicente García, campeón en ciclismo de ruta y a Vid Villaseñor, quien sufrió un accidente en la justa mexicana para una suma total de 13.000 pesos. Con imágenes de Gustavo Calderón, reporta para SM Deportes, Juanita Ruiz.